Lo que pasa, si a la escárcola le gustara a la mujer, yo le corro a la mujer, oíste, pero no le puedo correr el, ¿me entiendes? Si le gustara a la mujer, a la escárcola se la clavara a la escárcola, diablo, exótico, baby, la rompo, oíste, ay, yo sin lo que ha contigo, a verdadera vuelta, baby, ay, sweetie, stop that shit, uy, vamos a ver el nuevo, eh, dejaste. Muchos de ustedes ya saben, eh, que es lo que está sucediendo, eh, con el género urbano, y, eh, Alex Gálgola, que le han caído arriba, pero específicamente, en este video, yo quiero hablar, y voy a hacer mi reacción, es como un tipo de consejería, una pequeña descarguita, no solo para dar él, sino también un toquecito para Alex, porque creo que, eh, ambas partes están mal, pero primero vamos a escuchar, eh, todo lo que dijo Darrell, en contra de Alex Gálgola, y luego yo vengo con mi descarga reacción, así que, escuchemos, lo que Darrell, tuvo que decir, vamos a escuchar. Nosotros y ustedes, así que ya saben, Chile Rico, muy para abajo, y se le cayó el negocio a Alex Gálgola, por vender sueños, hay par de, hay par de crinchos por ahí, cabrón, pidiendo favores, espera, baby, para que me tiren en el tema, ha hecho maricón, que en verdad, vamos, a cada santo le debes una vela también, feliz, me gustaría que se metiera Pablito Chile, ahí, está bien a Pablito Chile, para que Pablito Chile diga qué fue lo que pasó, que ese sí que es mi brother. Así que todo el mundo está guía a la Pablito Chile, pues el que esté viendo que lo llame por Guasó, y que se meta ahí, para que diga qué es lo que pasó. Mira, baby, este, ha hecho maricón, te tengo, te tengo, te tengo Wisin y Yandel, te tengo Wisin y Yandel. Yandel, ¿cómo estamos? Mira, ¿viste que lo conozco? Mamón, vende sueño. Y el que te apoye, cabrón, bueno, nos vamos a joder. ¿Cómo carajo tú vas a venir a entrar a un país, cabrón, y a decirle, lo que a mí me tiene molesto, es que tú les dices que se van a quedar ahí, como que no van a echar para adelante, cabrón, pero cómo tú puedes jugar con el ánimo y el sueño, cabrón, y la energía de otras personas, cabrón, un tipo como tú, que no eres nadie. Oh Dios, la idea se está bien prendido ahí, cabrón, está en una tiraera. Tiene suerte que Pablito no está por ahí, porque lo metí en el la y ahí sí que se te ha acabado la película. Los voy a leer para ver qué es lo que hay. Pero mientras tanto, todas mis gentes de Chile sigan poniendo banderitas de Chile, a lo que me dejo mi coja cola. Y no se dejen engañar. No se dejen engañar con gente que ni que son la élite, que ni que tienen control del género ni nada. Aquí cada uno piensa individual. ¿Me entiendes? No se dejen engañar. Algunas veces las cosas no son como la gente las pinta por ahí. Ese cabrón no tiene que ver nada con nosotros. Ni aporta un carajo. Ese cabrón loco es un limpia bota. Hasta cuando llega a los estudios, la gente se va. La gente ven que viene galgo, la cabronía hacen. Vámonos, vámonos, vámonos. Porque siempre estás pidiendo favores, cabrón. Siempre estás pidiendo temas, prometiéndole a todo el mundo. Cabrón, ya los de Puerto Rico ni te quieren. Cabrón, no te creen nada. Entonces te vas para esos países, cabrón. A vender sueños y no se te dio la vuelta, cabrón. ¡Qué bueno! ¡Cabrón! ¡Qué bueno, cabrón! ¡Qué bueno, mamavichos! ¡Qué bueno que no se te dijo, cabrón! Yo no me alegro de eso. Pero cabrón, es que tú eres un puerco, cabrón. Caminos de Chile no se dejaron contigo, maricón. Te mandaron a la mierda. ¿Entiendes? Y yo creo que para allá tú no vas a poder ir más. Porque yo me imagino si esa gente te cogen. ¡Ay, Dios mío! Te van a dar hasta por piso. Déjame ver si yo tengo el número de ese cabrón. Me lo guay, mamá. Ah, mírame, te, tío. Ahora mismo. Ahora mismo, la I-29. Dale, mi reino, son con los chamaquitos. Es que, Paulino, ¿cómo se llama? Ahí mandó un audio, ahí. Ahí mandó un audio. Vamos a escucharlo para que escuchen a la falsedad. Yo voy a escuchar al público, pero ya no lo escucho. Vamos a ver. Dale, mi reino, son con los chamaquitos. Es que, Paulino, ¿cómo se llama? Al chichi ese, me faltó el respeto a mí. Papi, yo no me voy a dejar. Y todo el mundo, todas las páginas subieron esa parte de respeto a mí, ¿entiendes? Yo no me voy a dejar. No tiene nada que ver con los chamaquitos ni nada. Que se bajen del disco de Chile, lo que quieran y todo eso. Pero ese es el bro, el tuyo. Tú tampoco me puedes tirar a mí, cabrón. ¿Entiendes? Porque yo estoy defendiendo a los artistas de PR que ellos mismos están diciendo que están por encima de nosotros. Tú no estás defendiendo a ningún artista de PR, racabicho. Porque nosotros no necesitamos que tú nos defiendas, cabrón. ¿Qué? ¿Me entiendes? Y qué bueno que me mandaste eso, cabrón. Qué bueno. Porque tú sabes que conmigo no te puedes lamber por ahí. ¿Entiendes? Con todo el respeto que te mereces. ¿Entiendes? Porque ni respeto que mereces. Respeto tú, tú no mereces nada. Hola, madre. ¿Qué pasa, brother? Olvídate de eso, papi. Estás mal y estás mal. A mí no me importa quién te falta el respeto. A mí lo que me importa es que quieres poner dos banderas a pelear. Y no te lo voy a permitir. Ni yo ni nadie, cabrón. Nosotros le debemos mucho a Chile y a todos los países, cabrón. ¿Me entiendes? Para que sepa. Y hay que ser agradecido en esta puta vida. ¿Entiendes? No como tú. Eres oportunista. Que cuando ves un negocio, ahí estás, cabrón. Pues no. ¿Entiendes? Y yo soy de Chile, cabrón. Yo, mi corazón es de Chile. Mi corazón es de Colombia. Mi corazón es de Ecuador. De Salvador. De todo, cabrón. Soy el cabrón. Everybody got to the discote. Cabrón, tú eres loco. El del sombrero. ¿Vas a hacer? Es con el piquete ese. Así que, mi gente, ya los voy a dejar en verdad. Porque ya como que me están llamando. Y yo sé que. No sé. Pero, ¿me entiendes? Ese pana no es lo que la gente está pensando. Ni como él se ha vendido. ¿Me entiendes? Él no tiene que ver mucho con nosotros. Una pregunta. Si él está tan duro. Y es de las élites. ¿Cómo él dice? Porque él no tiene una serie de lanzamientos cada mes. Con artistas de nosotros. ¿Tú has visto lanzamientos consecutivos de Alex Gálgola en el género de reggaetón? Que cuente con nosotros. ¿Verdad que no? Pues que ese cabrón no es nadie. Ese cabrón no es nadie. Y mucho menos va a estar poniendo dos banderas a pelear. Papi, eso no te la voy a perdonar. ¿Entiendes? Un saludito a Pailita ahí que está ahí. Un saludito, papi. Y que viva Chile, cabrón. Estás loco. Y que con los chilenos, cabrón. Y como les dice, cabrón. Tú sabes cómo a mí me dolió, cabrón. Y el bochorno que yo sentí. Que uno de nosotros. De Puerto Rico, cabrón. Que tenemos que ser cabrón. El ejemplo, cabrón. Dijera. Que se van a quedar ahí. Que no van a salir de Chile. Que no van a echar pa'lante, cabrón. ¿Quién carajo tú te crees que tú eres, cabrón? ¿Cómo tú le vas a decir eso a esa gente, cabrón? Hay cosas en las que yo estoy de acuerdo con Darely. Cosas en las que estoy bien desacuerdo. Y igualmente con Alex Gálgola. Tengo cosas en acuerdo. Y cosas en desacuerdo con Alex Gálgola. Ok. Vamos a empezar. Quiero empezar con Alex Gálgola. Para después ir con Darely. Alex, primero que nada. Tú eres un tipo con treinta y pico años en la industria. Estás aquí desde el principio. Desde que antes que esto fuera reggaetón. Desde que esto era rap y reggae. Hasta el sol de hoy. Yo había visto mucho respeto. Hacia tu figura. Hacia tu persona. Luego de que. Tú sales a la luz. Con tus. Cambios. De tu vida sexual. Pues ya. Se nota. Como un. Como que el género. Estaba como quizás esperando algún momento. Un desliz tuyo. Para faltarte respeto. De la manera que sea. Como yo lo veo. Realmente. A mí me parece. Darely. Te asfaltó el respeto. De una manera. Bastante. Pesada. Me parece. Que fuiste muy flojito. Al momento de. Pues que. Él en el live. Él expuso. Un voice. Que tú. Le enviaste. Y te escuchaste ahí. Como con el moco. Medio bajadito. Como. Como debilucho. La realidad. Te escuchaste ahí. Bastante. Debiluchito. Pero. Tú. Tú. Trabajas las cosas. Este. Eh. Como. Como tú creas. Porque tú eres un tipo de negocio. Sabes cómo es la movida. En el negocio. Ok. Eh. Ahora. Voy con. Eh. Darel. Ok. Darel. Escucha bien. Que ahí debajo dice. Descarga. Realmente esto es más. Eh. Consejo. Eh. Que descarga. Pero. Antes de comenzar. Yo quiero que vean esto. Que voy a mostrar aquí. Vamos a ir a. A esta página. Ok. Este es. Eh. Alex Gárgola. Y este. Es una toma. Básicamente. De lo que es. El video. Eh. Uno de los videos nuevos. Del disco. De Alex Gárgola. Que se llama. Las Gárgola. En este disco. Eh. Salen varios artistas. Hace tiempo que no se hacían discos de varios artistas. Antes. En la época de antes se hacía mucho. Y aquí sale. Darel. Y como pueden ver. Eh. Este es Darel ahí. Cantando. En el. En el disco. Ahí está. Ahí tenemos a. Ahí tenemos a Darel. Ahí tenemos a Darel. Cantando ahí. En el disco. De. Alex Gárgola. Ok. Que es lo que. Por. Por dónde es que yo me voy a ir. Yo no sé. Cómo funcionan. Eh. Los códigos. O creo yo que yo no sé. Yo creo que yo no sé. Cómo que funcionan los códigos. Eh. De hoy en día. Porque. Eh. Realmente. Yo lo que veo aquí. Es que. Eh. Muchos de esos artistas urbanos. Que dieron su. Se pronunciaron. En contra de. Alex Gárgola. Y. A favor de Chile. Que no hay nada malo con eso. Porque la realidad es que. Se entiende. Que Chile está creando su movimiento. Que Chile está. Eh. Intentando hacer. Eh. Cosas más grandes. Que llevan tiempo trabajando en eso. Pero la realidad es que. Alex. Eh. No ha dicho ninguna mentira. Porque. Aunque son talentosísimos los muchachos. Ellos todavía. No han llegado al nivel mundial. Todavía. Ellos no se han metido a Estados Unidos. O sea. Cuando digo ellos. Me refiero a su música. No han entrado. A Puerto Rico. No han entrado a República Dominicana. Y ellos sí. Quizás estén dominando. En su nación. En Chile. Y estén sonando quizás. Eh. De manera. Eh. Un poco más pequeña. En todos los países del mundo. Como suena. Cualquier artista. Que está en Spotify. Que está en YouTube. Eh. Lo van a ver. Y lo van a escuchar. En todas las partes del mundo. Que se escuchen masas. Eh. No está pasando. Que se escuche. Que estén metidos en las discotecas. Sonando. No está pasando. Que se escuchen. Dentro de los carros. En la calle. No está pasando. Así que Alex. La realidad es que no ha dicho. Eh. Ninguna mentira. Y pues las intenciones. Que yo veía inicialmente. Era. De que. Él iba a hacer un disco. Con los boricuas. Que la realidad es. Con los puertorriqueños. Que son. Los que. Están comandando. En. En el reggaetón. De. No de ahora. De hace muchos años. Ok. También. Este. Los colombianos. Están haciendo lo suyo. En España. Están haciendo lo suyo. Todos los países. Pero la realidad. Es que hasta el sol de hoy. Todavía. Los puertorriqueños. Comandan. El género. Que realmente. Es de donde. Eh. Sale. El género. Como tal. Y. Y. Están comandando. Así que. Lo que Alex iba a hacer. De combinar los boricuas. Con los chilenos. En un disco. Les iba. A favorecer mucho. Eh. ¿Por qué? Porque él es. Él sabe. Cómo moverse. Ahora mismito. Todo el mundo. Puede decir. Lo que quiera. Todo el mundo. Todos los artistas. Que han grabado. Con los chilenos. Todos pueden decir. Lo que ellos quieran decir. Que yo grabé. Con este. Que ellos no necesitan de ti. Esto es lo otro. Pero ya ustedes lo hicieron. Ya ustedes grabaron con ellos. Muchos de ustedes. Ya han grabado con ellos. O sea. ¿Qué pasó con esas canciones? No pasó nada. Fuera de Chile. Se quedaron en Chile. Quizá en algunas partes. De Sudamérica. Pero no entraron. A los Estados Unidos. O sea. La ayuda que ustedes dieron. Quizá. Pues la dieron de corazón. Quizá la dieron. Eh. Por conveniencia. Chile. Es una de las plazas. Más grandes. Para la música. Urbana. En cuestión de shows. Para el puertorriqueño. Allá en Chile. Un artista. Que quizás en Puerto Rico. En Estados Unidos. Eh. No está tan pegado. Y ni siquiera está sonando. En la carretera. Va a Chile. Y se pega. Y yo no sé si ustedes lo sabían. Pero ahora lo saben. Entonces yo entiendo. Que estos artistas. Que se pronunciaron. En contra de Alex. Eh. Quizás tienen algo que perder. Quizás aprovecharon el momento. Eh. Escuché también un momento. Que Darrell. Eh. Le dijo oportunista. A Alex Gálgula. Y pues. Este negocio de la música. Es todo oportunismo. Todo el tiempo. Eso es. Eso no. No hay que taparlo con los ojos. Todo el mundo está aquí en oportunismo. Todo el negocio de la música está en oportunismo. Pero. También salir así. Eh. Insultar a Alex. Por lo que está sucediendo. Entonces decir. Ah. Está oportunista. Pero. Ustedes también están siendo oportunistas. Porque entonces. Están tratando de buscarle el lado. A esos artistas. Que están creando movimientos. Quizás para sacarle una ventaja más tarde. Grabar con ellos. Esto y lo otro. Y no hay problema. O sea. No hay problema con eso. Pero. Primero que nada. En mi opinión. Si tú saliste en el disco. De Alex Gálgola. Esto es un poquito más específico. Para. Para dar él. Eh. Si tú saliste en el disco. De Alex Gálgola. Eh. Tú sabes. Yo creo que es un poquito. Descarado. Eh. Que después tú salgas insultando a Alex Gálgola. Porque no importa que. Si esa persona. No te hizo ningún daño personal. Hacia ti. Anteriormente. Por el contrario. Yo pienso que tú entrar. Cualquier artista. Que entre al disco de Alex Gálgola. O que el disco esté sonando. No esté sonando. Alex Gálgola. Eh. Tuvo unos discos en el pasado. Que son legendarios. Y que tienen un respeto en la industria de la música urbana. Así que yo pienso que es una falta grande de respeto. Y es una falta de ética. Y es una rompedera de códigos. Tú sabes. Virártelo a alguien. Que apenas. Te acabó de ponerle en su disco. Que saliste en una canción de su disco. Aunque salieron varios artistas más. Específicamente estoy. Hablando de la canción. Las Alex. A las Gálgolas. Que sale Mora. O a la L. Alcángel. Darell. Y Bray. Ok. Todos rompieron ahí. Darell rompió súper durísimo. Pero como tú te le dirás. A un tipo. Que acabó de meterse en su disco. Por quizás querer hacer un par de featureings. Allá en. En Chile. Realmente. Yo en lo personal. Lo veo mal. Inclusive. Si yo fuera productor de música. Y no te estoy criticando. Quiero que aprendas. Quiero que aprendas. Quiero que aprendas. Que lo que hiciste. Aunque Gálgolas lo hizo mal. Lo que tú hiciste. Estuvo bien mal también. Estuvo mal. ¿Sabes por qué? Porque al final y al cabo. Esto te afecta a ti. Y mira cómo te lo voy a poner. Escúchame bien Darell. Esto te afecta a ti. ¿Por qué te afecta a ti? Porque vamos a suponer. Que Alex Gálgola. No sea nadie. Como tú dices. Pero todo el mundo en la industria lo conoce. Tú crees. Que ahora. Los productores. X nombre de productor. No va a tener. No va a tener cierto miedito. De meterse en su disco. De trabajar contigo. Que suceda cualquier X situación. Entonces tú vengas y te arrimes arriba. Y le tires. A ese productor. Porque los productores ahora. Van a estar pensando. Coño. Si Darell. Se le viró así a Alex. Este. Realmente. Puede ser. Que haga lo mismo conmigo. Entonces. Van a tener. Van a sentir. Ese. Ese cierto. Miedo. Y por eso. Es que te digo. Lo que te digo. Que luce mal. Se ve mal. Lo que hiciste. ¿Cuál es mi consejo para ti? Mi consejo para ti es. Real. Yo sé que quizás tú no lo vas a hacer. Porque tú te ves que eres un tipo. Tú sabes que tienes tu orgullo. Te ves como que. Así como que eres como jaquetón. Medio. Medio guapito. Esto y lo otro. Y quizás no lo hagas. Pero. Real. Real. Yo creo. Que tú deberías. Eh. Reaclarar. Todas tus palabras. Y. Y quizás. Analizar bien. Eh. Lo que tú dijiste. Lo que hiciste. Y probablemente. Hacer un nuevo video público. Porque llamarlo privado. Vamos a suponer que tú recapacites. De lo que dijiste. Y lo llames privado. Y le digas. Mira Alex. Tú sabes que. Yo creo que se me fue la mano un poquito ahí. Eh. Con las cosas que te dije. O sea. Se me fue el avión un poco. Esto y lo otro. Tú sabes. Nada. Tú ya. Tú allá y yo acá. Qué sé yo. Ya lo dije. Lo dicho hecho está. Pero. No. Eso es algo que tú deberías hacer público. Porque tú lo hiciste público también. Otra cosa. Que. Para mí. No se ve bien. Que es como una especie rompera de código también. Tú sabes. Cuando alguien. No importa si es amigo o enemigo. Cuando alguien te llama a ti. Te deja un mensaje. De voz. O te hace una. Una llamada. Y hablan de cierta conversación. Eso tú no lo expones. ¿Sabes? Eso no es algo que tú deberías exponer. Si escuchamos aquí el mejor ejemplo de todos los que hablaron. Porque se pronunciaron este Anonymous. Se pronunció este Master Joe. Se pronunció este Franco el Gorila. Pero la realidad aquí. Pero la realidad aquí es que el mejor ejemplo. Aunque Franco fue bastante neutral. Franco siendo un tipo que le sacan mucho dinero a Chile. Porque él vive a Chile. Fue bastante neutral. Master Joe. Es un tipo que yo creo que tiene más derecho que todo el mundo. A decir quizás lo que quiera. Y guerrilla con Alex Gálgula. Porque son de la misma época. Son de la misma crianza. Pero Daryl tú eres nuevo. Tú sabes. Básicamente comparando el tiempo que llevas en comparación con Alex. Entonces. ¿Qué sucede? Que cuando tú haces ese tipo de cosas. Luce en mal. El ejemplo aquí debería ser Arcángel. Arcángel es el verdadero ejemplo. Que dice mira. Yo creo que no me solidarizo con las expresiones vertidas de Alex Gálgula. Pero. No le voy a tirar tampoco. Porque al final y al cabo. Hermanito. Puede ser que tú le saques una gran ventaja a Chile. Le puedas sacar mucho dinero en el futuro a Chile. Chile. Los chilenos van a defender su país. Y eso está bien. Eso. Eso está totalmente bien. Que ellos se defiendan entre ellos. Pero papá. También recuerda que Alex. De cierta manera salió a la defensa. De. Puerto Rico. Salió a la defensa de Puerto Rico. Por unas expresiones. Que hizo. El chamaco. Que ahora mismo. Es el que. Básicamente. El líder. O uno de ellos. En Chile. De la música urbana. Pero la realidad es. Que en masas. Ellos no han llegado todavía. Tú me entiendes. O sea. Yo. El único. El. He escuchado muchas canciones de ellos. Perdón. Muy pocas canciones de ellos. Este. Las que he escuchado. Sí. Algunas me gustan. Otras no me gustan. Pero. Ellos necesitaban ese empuje. Que sí. Que les iba a dar Alex Gálgula. Y ahora mismo. Pues lo más probable es que. No sé. No se sabe qué vaya a pasar con eso. Real. No se sabe qué es lo que vaya a pasar con eso. Pero. Está mal. De todos ustedes. Que le tiraran. Tierra. Entonces no se pudieron ir. Un poquito neutral. Porque también. Le están tirando a uno de los de ustedes. Que no se les olvide. Y puede ser. Que en su pensamiento. En su mente. Aquí el negocio. El negocio es individual. Aquí cada disquera es individual. Cada productor es individual. Cada cantante es individual. Y eso de la élite que él habla. Blah, blah, blah. Eso es. Falfulla. Mentira. Esto es lo otro. Pero también él lo ha dicho en entrevistas. Que él no es un luminati. Que bla, bla, bla. Y todas esas cosas que. Que hablan. Tú me entiendes. So. Eso está bien. Le tiraste por ese lado. De que élite. Que esto. Que lo otro. Eso está bien. ¿Entiendes? Este. Alex estuvo mal en el momento. Que dijo que les iba a trancar el bolo. A. A los chilenos. Estuvo. Eso estuvo súper mal. En mi opinión. Eso estuvo súper mal. Porque. Realmente. Tú sabes. No tiene manera de hacerlo. Porque esto no es una asociación. Esto. Esto no es una franquicia. ¿Entiendes? Y en todo caso. Si alguien dijera esas palabras. Y si esto fuera una franquicia. Si esto fuera una compañía. Reggaetón completo. Aquí el jefe fuera Daddy Yankee. No más nadie. ¿Entiendes? Y yo sé que eso sería algo que él nunca diría a ningún país. A ningunos artistas de ningún país. Estuvo mal. Lo hizo mal. Pidió sus disculpas. Pidió sus disculpas. Que están por ahí. Las disculpas de él. Pero. Realmente. Nada. Eso es lo que quería decir. Que se escuchó. Se escuchó mal. De tu parte. Este. Dar él. Y nada. Mi consejo para ti. Es pues. Que arregle. Arregle las cosas. A lo mejor. Tú sabes. Tú tienes tu orgullo. A lo mejor no te interese. Arreglarlo. Pero mi consejo. Es que lo haga. Porque al final. Al cabo. Este. Arregle es una pieza. Este. Eh. Que ha hecho muchas cosas en el pasado. Por la. Por la industria. Y esa es. Eh. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Eso es lo que. Lo que yo pienso. Eh. Todos los demás. Este. El dominio. El dominio la ha tirado todo el mundo. No. No se ve realmente. Mira. Tú sabes qué. No se ve mal que el dominio la haya tirado. No se ve mal que Masterjord la haya tirado. Eh. Que Anonymous. Este. Haga como que. Como que no la haya favorecido mucho. Lo que dijo Franco. Lo que dijo todo el mundo. Pero tú. Acabas. De salirle en un disco. De Alex Cárgola. Eso es lo que yo pienso que se ve mal. Porque se ve. Como una traición. Se ve como una viraera. Entiende. Al final y al cabo. A quien único le va a afectar eso. No va a ser a Alex. Va a ser a ti. Piénsalo. Eh. Nada mi gente. Este fue Peter Falcón TV. Recuerda suscribirte. A mi canal. Eh. Darle click. A la campanita. Y ya tú sabes. Siempre ready. Nunca is ready. Chequeamos. La próxima. Estamos activos.